Buenas gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para este canal y hoy vamos a ver cómo limpiar musgo para hacer un terrario. Bueno, hay veces que nosotros necesitamos musgo para hacer un terrario, pero vamos a tiendas de mascotas y no hay nada de musgo. Entonces tenemos que salir y juntar un poco de musgo, pero si no lo lavan su animal puede morir. Así que en este video les voy a enseñar cómo lavarlo. Bueno, pues necesitaremos obviamente el musgo, un bote que sea lo suficientemente alto y lo suficientemente ancho para que pueda entrar el musgo más grande y su tapa. También necesitaremos agua caliente. Bueno, pues para empezar, ¿qué hay que hacer para quitarle, por ejemplo, todas estas piedritas? Estas se las quitaremos al final, ¿está bien? Bueno, para empezar hay que echar nuestros musgos al recipiente. Primero ponemos el musgo más grande, luego el segundo. Hay que ponerlos así, ¿ok? Que donde está la tierra esté hacia abajo y donde está el musgo esté hacia arriba, el primero. Luego el segundo lo pondremos al revés. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que cuando lo pongamos no se manche de tierra el de abajo. Entonces, el siguiente lo pondremos así y así sucesivamente. Pondremos este musgo, luego este, luego este, este, este ya no cabe así que lo voy a poner aquí. Y este igual. Ahora necesitaremos que el agua hierva, ¿ok? Que esté muy caliente. Bueno, ahorita no está calientando tanto. Hay que esperar un rato para que se caliente el agua. Y simplemente lo que tendremos que hacer será llenar nuestro recipiente. Y listo. Tiramos el exceso de agua y le ponemos su tapa. Y esto lo tendremos que dejar así reposando como por unas dos horas, dos horas y media. Y después vamos a fingir que esto ya está limpio, las dos horas. Sacamos nuestro musgo. Y seguramente va a tener muchísimas piedritas. Este no tiene tanto. Pero bueno, bueno, volvemos a abrir el agua y el caliente. Y le enfogamos así, ¿ok? Con la máxima potencia. Y como pueden ver, ya se le quitaron las piedritas. Bueno, vamos a dejarlo reposar. Luego, solo cuando lo saquen, después de quitarle las piedritas o la tierra que tenga embarrada. Tienen que dejarlo secar y listo. Ya pueden ponerlo en su terrario. Espero que este video les haya gustado. Si quieren más videos de insectos, no olviden suscribirse y darle like. Y bueno, hasta luego.